¿Qué te dijo la señora? ¿Oh sí? ¿Oh sí? ¿Qué le dijo? ¿Qué te dijo? ¿Te dio café? ¿Café? ¿Sopita? ¿Sopa te dio? ¿Qué le dio hijito? ¿Leche? ¿Agua te dio? ¿Agua? ¿Agua le dio? ¿Agua? ¿Agua te dio? ¿No te dio lechita? ¡Oh my God! Señora para mala, ¿verdad? ¿Qué te dio hijito la señora? ¿Leche? ¿Agua? ¿Agua te dio?